Morreos no llor, morreos no llor, morreos no llor, morreos no llor, mirar la trama por ti. el resto lo ocupo todos los santos ... la pobreza se acerció, incurfen, estar sinós y volvemos enieren conmigo. Ya que ven ... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi alma llama por ti 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 por el otro Dios, mi alma calma por ti, por el otro Dios, por el otro Dios, por el otro Dios, mi alma calma por ti, por el otro Dios, mi alma calma por ti, por el otro Dios, por el otro Dios, mi alma calma por ti, por el otro Dios, mi alma calma por ti, por el otro Dios, mi alma calma por ti, por el otro Dios, mi alma calma por ti, por el otro Dios, mi alma calma por ti,